Voy a contarles, señores, lo que pasó en el picacho A un señor muy conocido y a dos pavos por campo El trabajo magnífico Allá en el viejo bocadillo Día tras día pasaba, se llegó el día tan esperado De levantar la cosecha, la que el señor había sembrado Solo que ahora pensaba A ver, quinto gallardo Al otro día muy temprano, llamó su hermano Fernando Le dijo, oye, hermano, quiero que me eches la mano A levantar la cosecha Porque ya se va quedando El hermano muy decidido Se fue como manpalilla A ver si allí se encontraba Una y otra familia Y que le echara la mano A levantar esa semilla A corretar me despido Ya no alcancé de levantar Si un día buscan trabajo Ya sabré dónde estás Y nunca se hace cachorro Y allí lo van a encontrar ¿Por qué? Tu emb Möglichkeit La sentada De la sentada ¿Por qué? Mira si Quatro Tendrón Contra